Y ya, entonces por supuesto que hubo autocrítica, ya lo demás lo saben contra millonarios y ya está, repito, para mí no me queda otra cosa más que pedirles excusas, yo sé que la hinchada está afectada, yo también estoy afectado, mi familia está afectada, nosotros queremos estar tranquilos, tenemos que tener, este trabajo es el trabajo más inestable, creo uno de los más inestables del mundo, ¿verdad? Y cualquier entrenador quiere sentarse en cualquier equipo del mundo y yo aquí en Nacional y quiero tener estabilidad total, pero tengo que jugar con lo que sucede en el día a día, con el presente, y bueno mi presente hoy es que cerramos un año donde pudo haber sido mejor, y digo un año aunque yo estuve dos meses, pero pudo haber sido mejor, y el mensaje de la hinchada es que mi compromiso ha estado siempre, y estoy aquí poniendo la cara, poniendo el pecho, pensando en lo mejor para la institución, pensando en lo mejor para conseguir los resultados de la forma adecuada, para competir a un alto nivel y bueno ya viene un trabajo en pretemporada donde vendrán exigencias de alto nivel para el grupo, viene la Copa Libertadores, pero repito, no es solamente la Copa Libertadores, queremos enfrentar todos los torneos con altura y esperemos que todos los jugadores que lleguen a la institución nos complementen de la forma adecuada y puedan impulsar el alto nivel en los que ya hacen parte de la plantilla.